Bueno pues chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y primer videoblog del año Y como ya os dije, esta semana he estado bastante liadillo Pero bueno, que en cuanto se pasen estos primeros días Ya tendré un poquito más de tiempo para traeros mejores vídeos Así que, aquí os enseño como hemos dejado las luces al remolque esparcidor Y enseñaros también como hemos estado preparando la tierra para sembrar Y para seros sinceros, hoy quería haber traído otro vídeo Pero como lo quiero dejar muy guapo y con mucha información Lo traeré para más adelante De igual forma, espero que me lo sepáis perdonar y disfrutéis de este vídeo Así que, un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!